Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal. Nada, vídeo cortito. Santander parece que quiere ya mejorar el aspecto técnico. Ha sido dentro de la banca española, simplemente con la media de 200, ha sido la última en querer mejorar, en tenerla girada, o por lo menos tenerla al precio, cuanto menos, por encima de ella, que es lo que tenemos, y la tenemos estructurada. Rango, posibilidad de ir a buscar la zona de los 3, 3, 0, 5, y la última estructuración que comentábamos, pues este pequeñísimo, la pequeñísima posibilidad de subir por este pequeño doble suelo, pues que le ha valido, ¿no? Ese 2,5 como soporte. Así pues, aún habiendo banca un poco más interesante, porque sí que tenemos la media girada, Santander ya la sacamos de la zona o del rincón de pensar, y ya sí que ha mejorado. También decir, ya había un comentario hace tiempo en el canal que dice la banca está para comprar, efectivamente, la banca está para comprar, pero ha habido momentos y acciones más interesantes dentro del IBEX para pensar en compras antes que Santander. Ahora, pues ya tenemos una acción por lo menos estructurada, queriendo confirmar y formando soportes, lo cual se agradece independientemente, a mí particularmente ahora, ahora, no es la más fuerte, pero por estructuración y por distancia a zona de resistencias, quizás BBVA se me haga más atractiva en correcciones. Independientemente de eso también, bueno, independientemente, no, ya está, ya todo lo que quería decir ya está dicho, y nada, como siempre, como desde hace más de dos años y medio, el análisis de todas las acciones del IBEX y un vídeo independiente de las acciones bancarias, de las acciones de banco, las analizaremos este fin de semana, que ya estamos ya casi casi, y ahí veremos ya todos los niveles y estructuras a seguir de las acciones aquí, en este mismo canal. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, un saludo, nos vemos. ¡Gracias!